Este video es traído a ustedes gracias a Skillshare. Y ya voy a dejar de estar hablando como estúpido. Muchachos, hoy vamos a ver guía para enfoque y nitidez hermosas en tus fotos, como les había prometido la semana pasada, que les dije que estaba para el lunes o martes. No sé si hoy es lunes o martes cuando estén viendo este video, pero aquí está. Vamos a hacerla en dos partes. La primera en estudio, con equipo, algo de equipo. Y la segunda en exteriores, solo con la cámara, sin luces, sin trípodes, sin absolutamente nada. Solo con la cámara y un lente de kit. Hoy vamos a hacerla con luces, estudio, fondo, modelo bonita, trípode y todo. Y pues, vamos a empezar. No vamos a dar tanta vuelta porque estos videos míos son larguísimos. Hoy voy a estar fotografiando a mi querida, hermosa, preciosa, novia que está por aquí. Miren esta belleza. Esta es la carita más hermosa del mundo. ¿De qué es? Bueno, vamos a hacer fotos con Pau y voy a estar utilizando el siguiente equipo. Sony A7 III con el lente de kit de Sony. Imagínate que esto es un 18-55, es la misma vaina. Incluso hay lentes 18-55 como el de Nikon que tienen más calidad que este lente. Así que esto es un lente muy regular. Es un lente ultra barato, full frame. Es un 28-70. Es más o menos un 18-55. Este es el que voy a usar. Y estas fotos probablemente las posté en Instagram. Así que vamos a tener también en cuenta eso. Para algunas cosas que les voy a decir. Lo primero que voy a hacer es mostrarles, porque ya está seteado, cuál es el esquema de iluminación. Vamos a tener tres luces. La primera es esta Nanlite principal que está aquí casi a full potencia. La segunda es esa Godox SLW que está allá con un grid puesto y un gel de color verde. Y la tercera es esta Godox SL60 al más o menos 18% de potencia iluminando el fondo sin ningún modificador. Esto está aquí directo, totalmente directo. Aquí ya sí tiene un modificador y esta también tiene un modificador que es este Honeycomb que está aquí súper bonito. Bueno, vamos a empezar. Cada foto tiene prioridades y la prioridad que yo quiero en esta es la nitidez, porque de eso trata el video. La segunda que quiero es la calidad. Y las cámaras full frame tienen una ventaja en cuanto a las APS-C en eso, porque manejan mucho mejor el ISO. Así que vamos a encenderla y voy a colocar. Y aquí está súper encuadrada sin querer. Yo compongo incluso sin querer. Allí ya está compuesta, pueden verla. Ahora, tenemos un ochentavo de segundo, que me gustaría colocarlo en un centésimo por lo menos. Diafragma 6.3, ISO 400. Ahora, el diafragma voy a querer ponerlo en 8. Voy a perder algo de luz. Esa luz la voy a recuperar con el ISO, así que vamos a subirlo a 800. Justo allí. Lo bueno de esta cámara es que maneja muy bien el ISO. Si tú tienes una Canon T6, cuídate de colocarla en 800 ISO. Este es este caso. Pero como las luces que tengo no son tan potentes como un flash, pues me toca colocar estos settings. ¿Por qué? Porque yo quiero colocar F8 y un centésimo para que no se me mueva la toma. Pensándolo bien, yo puedo bajar un poco la velocidad de obturación a un sesentavo de segundo porque estoy en un trípode. Así que voy a dejar un sesentavo de segundo, F8 para máxima nitidez y el ISO en 640. Vamos a hacer la primera foto de prueba. Ahí está. Y como pueden ver, no sé si puedan verlo ahí, quedó súper bien expuesta. ¿Sí se ve? Bueno, igual vamos a mostrarla en pantalla. Por cierto, chicos, este video está patrocinado por Skillshare. Esta es una comunidad en la que vas a encontrar un montón de gente con hambre de aprendizaje. Aquí vas a encontrar videos que te van a enseñar un montón de cosas y son cosas que no vas a encontrar en cualquier plataforma gratuita. Y hay muchos idiomas aquí, no solamente inglés, para quienes me han preguntado si solamente están en inglés en los cursos. No, yo hace poco terminé, por fin, después de mucho tiempo, el curso de Photoshop de básico a experto. Este que están viendo acá. Hay muchas cosas que yo no sabía, que ahora sé y que les voy a estar enseñando en uno que otro video por ahí. Así que estén pendientes. Les voy a dejar abajo un código y con ese código ustedes van a poder tener Skillshare Premium durante tiempo limitado. Así que aprovechen, vayan por allá, regístrense, véanse sus cursos gratis por ese tiempo limitado. Y si quieren seguir, la suscripción cuesta menos de 10 dólares al mes si contratan por un año. Así que vayan al código ya mismo que son cupos limitados también. Bueno, vamos a seguir. Entonces, para poder tener súper nitidez, aquí en estudio voy a necesitar dos cosas. Primero, estabilidad en la cámara. Segundo, diafragma cerrado. El diafragma cerrado te va a permitir que la profundidad de campo sea mayor. La profundidad de campo, recuerden que es la zona nítida de la foto. Mientras más cerrado está el diafragma, mayor profundidad de campo tienes, más nitidez tienes. En este caso, hay un fondo que no me interesa si queda desenfocado o no. O sea, yo aquí no quiero sacar bokeh en el fondo porque es un fondo muy bonito, pintado a mano, que me mandó Kate Backdrop hace un par de meses. Y no quiero desenfocarlo, no me interesa desenfocarlo. Me parece que hace parte de la escena. Así que el diafragma bien cerradito está perfecto para mí. Bien, entonces voy a acercarme un poquito justo aquí, voy a reencuadrarla y voy a bajar la toma un poco hasta sus rodillas, que sus manos queden ahí. Perfecto, ahora voy a angular un poco la luz para que la luz le pegue también a sus manos de forma pareja con su rostro, justo así. ¿Listo? Perfecto, ahora se ve mucho mejor. Ahora, si yo lo quiero que mires como a tus rodillas, mira hacia abajito, gira la carita un poquito hacia acá, justo ahí, perfecto. Quédate ahí. Ahora, yo tengo el trípode con este cabezal totalmente apretadito, así que yo dudo que se mueva la toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cabezal es muy resistente. Este está hecho en aluminio, es un Ranger, se lo recomiendo mucho este trípode, para empezar es buenísimo. Y es bastante firme. Yo no siento que él se mueva acá, pero para tener seguridad en la toma, ustedes pueden setear el temporizador a dos segundos. Y así van a evitar que cuando presionen el botón, la cámara se mueva. De todas formas, la cámara no se va a mover aquí porque yo soy delicado con el botón y no lo estoy presionando como si estuviera, como si mi vida dependiera de que yo presionara el botón. Entonces, puedo hacer de nuevo la toma, justo así, enfoco y disparo de una. Ahora, hay un detalle. La gente está acostumbrada, si lo puedes descansar, la gente está acostumbrada a enfocar primero y después disparar. O sea, enfocan y esto está muy mal hecho, chicos. Se ponen la cámara a lo ojo, enfocan y después piensan y después dicen, oh, ¿y será que yo dejé la estufa apagada en la casa? Y después disparan. O sea, hay mucho tiempo entre el enfoque y el disparo. Resulta que si tú enfocas, la cámara mueve todo el motor de enfoque para que la distancia sea perfecta para enfocar. Si tú te quedas pensando sobre tu vida y te mueves y la persona se mueve, ya la distancia cambia. Entonces, lo ideal es presionar el botón a fondo para que la cámara enfoque y dispare automáticamente apenas enfoque. Ahora, eso es un truquito. El segundo truquito es que si tienes una DSLR, nunca, nunca, nunca en tu vida enfoques con el punto central, muevas la cámara, enfoques y después cambies la composición. Porque cuando tú enfocas, la distancia es una. Cuando tú reencuadras, la distancia es otra. Entonces, puede que te quede nítido porque tienes un diafragma cerrado, pero si usas diafragma 1.8, que están acostumbrados a usarlo solamente porque el lente lo tiene. Si usas diafragma 4, puede ser o es muy probable que la foto te quede con poca nitidez porque cuando tú enfocas y reencuadras, estás cambiando la distancia de enfoque. Así que es mala idea. Lo bueno de las mirrorless es que enfocan en prácticamente todo el sensor. Acércate acá. Si yo me muevo aquí, mira, mira cómo la cámara tiene el enfoque fijado en su rostro todo el tiempo. Así que si me preguntan en esta vida si yo prefiero las DSLR o las mirrorless, ¿qué prefiero las mirrorless? Porque hay DSLRs que no tienen puntos de enfoque en los extremos, ni en las partes de arriba, ni abajo. Entonces, están muy limitados a un enfoque en cruz o algunos agrupados casi en el mismo sector. Entonces, estas van a enfocar muchísimo mejor. De todas formas, tú puedes conseguir enfoque perfecto con el DSLR como se ha venido haciendo durante muchos años. Pero requiere de que sepas elegir el encuadre y el punto de enfoque. Vamos a seguir haciendo, voy a hacer unas más de cerca. Cuando hago la foto más de cerca, la profundidad de campo cambia. Ahora, la profundidad de campo es un poco más pequeña porque la nitidez depende de la distancia que hay entre la cámara y el sujeto. Si yo estoy lejos, hay más nitidez. Si yo estoy cerca, la nitidez se acorta muchísimo. Entonces, estando justo aquí, sí voy a querer tener un poco el temporizador puesto. Voy a cerrar un paso de diafragma y voy a subir un paso de ISO para compensar el de diafragma. Y ahí tengo exactamente la misma. Si yo no quiero que te pongas tu manito por aquí así. La otra, que esa ya tiene cabello. Eso. Ahora, mira un poquito hacia abajito, así. Gira la carita hacia acá. Eso. Y ahora mírame al lente. Eso está precioso. Quédate ahí. Voy a sacar un poquito el... La distancia focal y a bajar un tris para que tu mirada quede sobre la línea del primer tercio. Justo ahí. No te vayas a mover, ¿vale? Voy a disparar de una y a... Voy a enfocar y disparar de una. Ahí listo, perfecto. Ahí está. Si quieres puedes cerrar los ojos. Baja la manito. Bájala totalmente. Gira un poquito más hacia acá. Así, eso. Ven, el cabello vamos a cambiarlo un poco. Vamos a moverlo más aquí, ¿vale? Ahí atrás. Que te quede como volando. ¿Sí? Mira un poquito así. Eso, quédate así. Que se vea también el aretico. Vale. Muy bien, perfecto. Ahora, yo tengo aquí una velocidad de un sesentavo de segundo. Voy a ver la foto y esto es otro consejo para que siempre estén seguros de la nitidez. Miren la foto. Y háganle zoom a la foto. Háganle zoom. Y mira, mira cómo está el encuadre. Está perfectamente enfocado. O sea, esto es lo más muy enfocado. Así que lo vamos a hacer una con el ojo abierto. Mírame. Eso. Baja un poquito más el mentón. Así. Mírame acá. Ahora vengan a ver cómo se ve el enfoque aquí. Si yo hago super zoom aquí, está en todo el ojo. Mira la nitidez del ojo. Está super nítido. Eso es por una razón. La primera, tengo el diafragma en 11. Yo no lo cierro más de 11. Si tú lo cierras más de 11, hay probabilidades de que se comience a perder la nitidez. Por un efecto que se llama disco de aire. Pueden investigarlo. Voy a alejarme un poco y voy a hacerle algunas fotos de medio cuerpo en vertical. Y todas van a ir saliendo aquí en la pantalla. Eso. Si yo les dejo las manos así que te ves muy elegante. Quédate mirando así hacia abajito como estabas. Eso está genial. Voy a acercarme un poco. Justo ahí. En esta foto, mi mejor amigo en este momento es el trípode. Ahora, si yo siento que quiero bajar el ISO porque aquí ya lo tengo en 1250, yo lo puedo bajar. Voy a bajarlo a 400. La foto me va a quedar muy oscura. Pero, ¿qué hago? Subo la luz. Simplemente eso. A veces la gente dice, oh, lo que pasa es que ya no puedo abrir más el diafragma ni subir más el ISO. ¿Qué hago? Pues controla la luz. Sube la luz. Si tienes un flash, aumenta la potencia del flash. Un flash a full potencia tiene muchísima luz. Ya aquí yo puedo devolver un poquito más el diafragma y tengo bastante luz. Y esos no son flashes. Y un flash puede tener triple de potencia que eso. Entonces, vamos a hacer esta fotito justo aquí. Perfecto. Vamos a ver qué tal de nitidez. Voy a cambiar el plano. Voy ahora a utilizar mi mano. Así que voy a aumentar un poco la velocidad de obturación. Porque quiero hacer un plano un poco más complicado. Así que para poder mantener el mismo diafragma, moví un paso acá. Voy a subir el ISO un paso de 400 a 800. Y así mantengo la misma luz de la foto pasada. Así que ahora voy a hacer la foto justo aquí. Ok. Ahora reviso. Vamos a revisar. Mira ese ojo. Súper nítida la foto. Este es el encuadre. Y así de nítido se ve el ojo. Bueno, entonces repasemos. Si estás en un estudio o tienes equipo. Primero, trata de que tu equipo te dé mucha luz. Y cuando tienes mucha luz, tienes la ventaja de que tú puedes jugar con los parámetros de la cámara. Así que trata de colocar el ISO bajito para tener buena calidad. Y una velocidad de obturación rápida para que la mano, si te tiembla. O si algo tiembla o si la longitud focal es muy larga, no se te vaya a mover la foto. La velocidad de obturación es para que no te quede corrida por movimiento. Y el diafragma cerradito, 5 o 6 en adelante, te recomiendo. Tener luces te ayuda muchísimo. Como les dije, ten mucha luz y con ella puedes jugar con los parámetros. Así que, pues, esa es la guía, primera parte, de súper nitidez. La estabilidad es importante. La longitud focal es importante. Mientras más larga la longitud focal, menos nitidez vas a tener. Si utilizas gran angulares, vas a tener mucha más nitidez. Si utilizas diafragmas abiertos, muy abiertos, como 2, 2, 8, 1.8, la nitidez va a ser pequeña. Si utilizas diafragmas 5, 6, 8 u 11, la nitidez va a ser bastante grande. Así que ya saben, chicos, nos vemos en un siguiente capítulo. Se cuidan mucho, por favor. Adiós. 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 Gracias.